Tenemos un paro de 24 horas propuesto por la CGT a nivel nacional y la asociación bancaria que adhiere a nivel nacional el paro para el día 29 de mayo del corriente año. ¿Va a ser un paro con asistencia a los lugares de trabajo? No, es sin asistencia a los lugares de trabajo. ¿Qué pasa con la gente que percibe sus saberes ese día? Bueno, eso se va a pasar directamente para el día siguiente. De todas maneras están previstas el asunto de la recarga de los cajeros. Más que nada, ya eso ya directamente se comunica a los gerentes de cada banco. Ya directamente nosotros estamos enviando una nota también hoy. Así que está todo previsto para el día 29. El comunicado que da la bancaria es extenso. Básicamente, ¿cuál es el punto fundamental de este paro? Bueno, nosotros ya venimos reclamando primero el impuesto a las ganancias. Que es un impuesto que a nosotros no ha puesto. Y después, por otro lado, que las paritarias sean libres. Estamos viendo un detrimento con respecto a la parte de los jubilados. Los jubilados están cobrando menos de lo que corresponde. Y bueno, estamos peleando por todo eso. Y aparte, tratando de que el asunto de la relación, lo que vendría a ser el personal, diríamos, tratar de que no haya despido con toda esta economía que está a nivel nacional.